Hola chicos, estudiantes del Liceo Lunita de Chía. Hoy vamos a ver otro tema de la gramática. Ya vimos lo que son las preposiciones, qué son los adjetivos, lo que son los adverbios y las conjunciones. Ahora vamos a ver las interjecciones. ¿Qué son las interjecciones? Son palabras que sirven para expresar sentimientos. Siempre se escriben con el signo de exclamación. Ejemplos. Vemos que tenemos dos signos de admiración. Que significa asombro o sorpresa. Oh, también esto significa asombro o admiración. Ay, esta palabra la utilizamos mucho cuando sentimos dolor. ¡Ey! Como para llamar a alguien. O para advertir algo. Advertencia. O puede ser saludo. Advertencia. O puede ser saludo. Guácala. Este es de asco, desagrado. Y algunas otras más, palabras o interjecciones. También las usamos para saludar y para despedirnos. Buenos días. Hola. Buenas noches. Feliz noches. Vemos que todas estas palabras, cuando tienen el signo de admiración, son interjecciones. Pueden ser propias o impropias. Propias. No derivan de otras palabras. Expresan emociones puras. Esas son interjecciones propias, porque no derivan de otras palabras. Ahora vamos con las impropias. Formadas de sustantivos, verbos, adverbios o adjetivos. No te explicamos por qué. Derivan de una nueva palabra. Adquieren un nuevo significado. Es decir, como vienen de sustantivos o verbos o adverbios, adquieren, ya no son sustantivos, sino adquieren otro significado. Vamos a ver. Entonces, ejemplo. O ejemplos. Ojo. Recuerda que el ojo es un sustantivo, pero aquí como la estamos tomando como consigno de admiración, la convertimos en una interjección. Entonces, por eso es un, es impropia esta palabra. ¿Qué significa ojo? Bueno, aquí tenemos ojo con la signo de admiración, que es como peligro, avisando. Ojo, tenga cuidado. Ojo con ese hueco. Ojo, peligro. En cambio, el ojo es la vista o lo que nosotros tenemos para poder ver. ¡Bravo! Esta palabra la utilizamos como para animar a alguien o felicitar a alguien. Pero bravo es un adjetivo de algún sustantivo. Bravo, que es como, que tiene mal carácter, que es peligroso, que es, es un adjetivo del sustantivo. ¿Listo? Ya saben cuál es la diferencia entre bravo con el signo de admiración y bravo del adjetivo. Vemos que entonces por eso son impropias, ya que vienen de una palabra, de un sustantivo, de un verbo, de un adverbio o de un adjetivo. Esas son las impropias. En cambio, las propias son las que vimos anteriormente. ¡Ah! ¡Ay! ¡Guácara! Que son propias o son nuevas palabras. ¿Listos? Aquí tenemos un mapa mental de algunas interjecciones. Empecemos por aquí. ¡Ah! Que significa asombro o placer. ¡Uy! Asombro, sorpresa o miedo. ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Sas! Señal de rapidez. Velocidad. ¡Sas! ¡Vamos! Bueno, entonces aquí tenemos a, que es propia. ¡Uy! ¡Propia! ¡Sas! ¡Propia! Y vamos, impropia. Entonces aquí vamos, es de ir, del verbo ir, pero aquí estamos como animando. ¡Vamos! O apresurar a que alguien haga algo, cuando nosotros le decimos, mandamos por el whatsapp, ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡Va! ¡Desprecio! ¡Desinterés! ¡Va! Esa vaina. ¡Va! Esa cosa. Es una intersección propia. ¡Shh! Pedir silencio. Intersección impropia. ¡Ea! Llamar la atención. ¡Uf! Cuando uno estaba cansado ahí. ¡Uf! ¡Qué cansado estoy! Aquí tenemos otra de asco. ¡Guaf! Asco o desagrado. ¡Guau! De admiración. ¡Oh! De asombro. ¡Ey! De atención, saludo o queja. Y tenemos otra que es hola, de saludo. ¿Listos? Entonces ya tenemos que son las interjecciones. Listo, hemos terminado este pequeño tema de interjecciones en la gramática. Entonces vamos a hacer la guía y posteriormente la evaluación. Muchas gracias. Hola chicos. Vamos ahora con la guía de interjecciones. Entonces nos dice el objetivo, identifica las clases de interjecciones. Nos dan una pregunta. ¿Por qué la interjección ahora no se clasifica como una categoría gramatical? Eso es para que ustedes investiguen y miren por qué no se clasifica como una categoría gramatical. Dice el primer punto. Clasifica en la tabla las siguientes palabras. Estas son interjecciones ya que viene con los signos de admiración. Y recuerden también que las interjecciones son aipropias e impropias. Propias que no derivan de otro sustantivo o otro adjetivo. E impropias las que derivan de otro adjetivo o sustantivo o adverbio. Entonces, tenemos, vamos a clasificarlos. Hay. Es cuando uno, una palabra cuando uno siente dolor. Hay. Entonces es dolor físico. Hay. Venga. Como animar. Venga. Bueno, vamos a hacerlo en mayúsculas, en mayúsculas de los colores de color rojo. Venga. No sé si ustedes también utilicen, bueno. Los signos de admiración. De color rojo. Oye. Es como cuando se dirige a alguien. Oye. Oye. Vaya. Como admiración. Vaya. Entonces. Oye. Sorpresa. Cuando ve algo. Vaya. Eh. O sea. Cuando lo diríamos. llamando la atención de alguien entonces se dirige a alguien E Ea como animal anda esta la podemos clasificar podemos clasificar para dirigirse a alguien bueno aquí podemos clasificar también en en dolor físico bueno bueno anda escríbamos acá o de admiración o sorpresa uy muy de dolor hombre dirigirse a alguien buenos días hombre ala animar ah no me te lo quieres perdón ah le saca animar y junin es algo de admiración o sorpresa holin holin listos bueno ya tenemos aquí el primer punto vamos a a lo siguiente selecciona la respuesta correcta interjección que sirve para llamar la atención son las apelativas lo que habíamos dicho en nuestro tutorial las gramáticas las gramáticas las clasificaron en propias e impropias son las según la norma recuerda que eso lo habíamos dicho en el tutorial según la norma cuando son propias e impropias interjecciones referidas siempre a situaciones emotivas es la expresiva aquí lo hagamos de esta forma nos dice decisiones que tiene un contenido son representativas representativas profundizamos en la gramática moderna la interjección no se clasifica como una categoría gramatical tal como ocurría anteriormente hoy la interjección se considera como una palabra o partícula de carácter invariable como un elemento rudimentario de unas veces se constituye en lenguaje listos entonces aquí contestamos la pregunta que nos decía al principio ahora vamos ahora vamos a la siguiente pregunta escribe la letra de la interjección de la izquierda escribe la letra de la interjección de la izquierda según corresponda a las frases de la derecha entonces Dios mío vamos a utilizar los colores la regla ¿qué tarde es? podemos colocarla de esta forma Dios mío ¿qué tarde es? oye ¿cómo estás? puede ser alto las luces del semáforo están en rojo no, bueno yo lo hice con un solo color ¡guau! qué bonito vestido increíble nunca me hubiera imaginado que María fuera novia de fulanito demonios ya empezó a llover y no traigo paraguas guácala aunque se imaginan que es huele a horrible chitón en la biblioteca se debe guardar silencio ¡auch! qué tarde es ¡auch! me lastimé el dedo chiquito del pie listo en este punto siguiente que nos dice escribe una oración con cada una de estas palabras entonces aquí como hicimos en el ejemplo que está aquí arriba podemos escribir cada uno va a escribir una oración cada uno va a escribir su propia oración va a darle el ejemplo del primero ¡adiós! nos vemos otro día en mayúsculas debemos que digamos hacer rojo nos vemos otro día no pueden solo escribir esta sino pueden escribir otra oración diferente hasta aquí hemos terminado con las guías de intervención recuerde realizar las oraciones que faltan y vamos a entregarla con colores bien organizado bien presentada nuestra guía ¡chao! ¡chao! ¡chao!